Y de que la mejor inversión es la familia, nosotros estamos convencidos que a medida que se trabaja en la familia, estamos también trabajando en la transformación de la sociedad. El matrimonio fue instituido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer, y es por eso que toda unión debe ser bendecida por él para que reine la armonía en el hogar. Es así como 13 parejas en Colón, que vivían desde hace varios años juntos, sin la apertura de Dios, decidieron santificarse en la vida matrimonial y familiar, ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural. Ser algo que quería hacer hace tiempo, y le doy gracias a Dios. El matrimonio se realizó en la Iglesia Virgen de Lourdes, del corregimiento de Sabanitas, y fue dirigido por el sacerdote Teófilo Rodríguez. Las cámaras de los familiares y los fotógrafos estaban pendientes del mínimo detalle en este matrimonio múltiple, que llega en este mes de unidad y amor, y por supuesto que no pudieron faltar las cámaras de Telemetro. En este momento estoy muy feliz, porque después de tantos años por fin estamos consagrando nuestro matrimonio. Uno de los artistas del patio, Ricardo Babilonia, que recientemente tuvo una recaída de salud, también se unió en santo matrimonio. Para los cristianos, Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad del sacramento, que les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. Felicidades a estas parejas. Soy Delfia Cortés, con Cámara de René Bellido, Telemetro Reporta.